Vamos a continuar con ventilación mecánica y síndrome de distrés respiratorio con el doctor Uriel Chavarria. Démosle un fuerte aplauso. Hola, buen día. Voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio. Estos son unos pulmones que están siendo extraídos de un donador, de un donante. Y el anuncio que quiero hacer es que aquí en Pachuca es, creo que alguna vez hemos tenido unos pulmones de aquí de Pachuca. Tenemos el único programa de trasplante pulmonar activo en el país. Y que sepan que tenemos pacientes en lista de espera. Si ustedes trabajan o saben ahí de algún centro que esté autorizado para hacer procuración y donación de órganos, bueno, nosotros tenemos un programa de trasplante pulmonar. En realidad no hay a dónde más ofrecerlos. Hay gente o grupos que dicen que están haciendo trasplante, pero en realidad de una manera real y práctica eso no ha ocurrido. Ojalá ocurra en algún momento porque se necesitan programas de trasplante pulmonar en el país. Y entonces, bueno, voy a esperar porque yo trabajo, el programa de trasplante pulmonar es el programa del Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad en Monterrey. Pero también soy profesor de medicina interna, neumología y terapia intensiva en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues soy neumólogo e intensivista. Concepto que ahora, después de 20 años, no, 30 años que existe en nuestra universidad, ahora otros centros como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera, están tratando de replicarlo, que es el concepto de la neumopulmonaria en Critical Care, que existe desde siempre en Estados Unidos y que es neumología junto con terapia intensiva. Sí, todo. No hay trasplante pulmonar real. O sea, ¿qué es real? Pues que yo pueda platicar con usted. Ah, yo a mí me he trasplantado pulmonar. Eso no existe más que ahorita en un hospital privado. Sí, este, pues es un tema, ¿verdad? Porque hay trasplantes de todos los órganos menos de pulmón. Usted va a oír que hay centros que dicen que tienen, pero tener es tener pacientes vivos, ¿verdad? Este, o que salgan del hospital en un trasplante. Pues bueno, eso no ocurre todavía, este, en el país. Nosotros tenemos, llevamos 35 trasplantes. Son pocos también. Pero bueno, es lo más que hay en el país. La sobrevida es 87% un año. O sea, es dentro de estándares internacionales. ¿Iba a preguntar algo? ¿Tiene un donador ahorita? Dígame, ¿qué grupo sanguíneo es? Yo no sé si alguna vez tuvimos pulmones por no sé qué hospital, porque yo no voy a las procuraciones. Sé que fue muy tormentoso llegar aquí por esos pulmones, porque no había manera de llegar al aeropuerto. Creo que fue en lluvia y creo que volamos a Puebla y luego toda la carretera de Puebla para acá fue en lluvia y bueno, fue muy tormentoso poder tener esos pulmones. Pero por eso ubico que aquí en Pachuca sí debe de haber procuración, ¿verdad? Que alguna vez tuvimos algunos pulmones. La otra cosa importante en la procuración es no descartar nada. O sea, uno puede pensar, siempre es mejor dejar a los equipos, estoy hablando de cualquier órgano, a los equipos que se ofertan, que ellos sean los que digan, bueno, este a lo mejor sí o este no. Porque a veces uno piensa, no, pues este paciente no creo que pueda donar tal cosa. Y no lo ofertan. Porque de la oferta se hace desde que la familia acepta qué órganos se pueden ofertar. Entonces, si la familia no se escribe, no se escribe que tal órgano, etcétera, no se va a tomar. Y ya sabemos qué pasa en la donación y procuración. Eso va a las cenizas o a la tierra o etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más porque casi todas mis pláticas las empiezo porque esta fotografía es muy bonita de los pulmones. Los pulmones se obtienen en inflación casi total a capacidad pulmonar total y están preservados con una solución preservadora que se llama Perfadex y que les permite tener un tiempo de isquemia más o menos de máximo de ocho horas, aunque eso se puede llevar hasta doce en alguna situación. ¿Por qué es difícil el trasplante pulmonar? Porque el cirujano tiene que estar verdaderamente entrenado porque se hacen dos trasplantes con ese tiempo de isquemia. O sea, hace uno de un lado y hace el otro. Bueno, pues eso lleva los pulmones de pacientes con enfermedad pulmonar avanzadas son una pesadilla. Quitarlos, están todos llenos de... Y ya les platiqué que los trasplantes los estamos haciendo en ECMO. Aunque los pacientes no están anticoagulados durante el trasplante, pues sí tienen un estado en el que pueden sangrar o tendencia mayor sangrado. Entonces, bueno, es muy importante la cuestión de los cirujanos, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de que esto pueda ser hecho de una manera adecuada. Y esta es, yo soy dog musician en Twitter y en Instagram y en todos lados. A veces ahí escribimos cosas de medicina. Y dirijo el Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas, que es un centro de fisiología pulmonar avanzada, que es parte del servicio de neumología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los domingos vendo tacos de barbacoa abajo de un puente que está a un lado del hospital. Y a veces que me invitan a huesear. Huesear es un término, un verbo de yo hueseo, tú hueseas, vosotros hueseáis. En los músicos, ¿alguien sabe qué significa huesear? Sí saben, ¿verdad? Huesear es ir a tocar con alguien que usualmente no tocas, pero que traes todo el hueso. Así traes el hueso, que traes que extraer el hueso. No te olvides que me digas que me quieres, amor de mis amores. O sea, que traigas todas las canciones que se usan ahí en los más importantes, ¿verdad? El popurrí de Selena. Bueno, eso es huesear. A veces todavía hueseo cuando me invitan. Muy bien. No, mire, aquí estoy dando. Entonces, lo que tengo que hacer, ahí estoy apuntándole. ¿Le debo de apuntar más o es suficiente con esta apuntada? Es que siempre nos tratan como que, es que usted no le sabe. Y a veces sí soy yo, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces no. Ya casi no se hacen trasplantes de corazón pulmón. Así empezó, ¿eh? Empezó la enfermedad pulmonar hipertensiva. Causa muchos estragos en el corazón. O sea, los pacientes fallecen de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? O sea, la hipertensión pulmonar idiopática, etcétera. Y al principio del trasplante, ya estoy dando una platica de trasplante. Este, al principio del trasplante, se pensó que ese corazón, que tenía que cambiar el corazón también. O con el paso de los años, se vio que cuando se cambian los pulmones, el corazón se remodela. O sea, regresa prácticamente, digo, qué lástima que no me invitaron a hablar de trasplante. Pero hay algunas fotografías muy impresionantes dentro del quirófano del cambio, en el tamaño del corazón, de una hipertensión arterial pulmonar, nada más poniendo los nuevos pulmones. Entonces, porque se caen todas las resistencias, y el corazón se ha chiquitito, y luego ya después para, este, termina de un tamaño normal. Entonces, los trasplantes de corazón pulmón son nada más en pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas, que no se pueden arreglar, porque incluso puede haber una indicación de trasplante pulmonar por hipertensión pulmonar asociada a una comunicación interauricular o interventricular, y tampoco se trasplanta el corazón. Ahí se repara el defecto, y se trasplantan los pulmones, y ya todo eso se arregla. ¿Sabe por qué? Porque ayer no tenía que estarme volteando, aparte. Algo pasó diferente, entonces. Muy bien, vamos a ver. Voy a hablar de ventilación mecánica en Sira. Y va a ser algo basado en evidencia. Entonces, esta plática, el primer disclaimer es que no hay ocurrencia. Es decir, son cosas que han demostrado beneficio. Como tener unos criterios para definir qué es Sira, que puedan decir cuándo es leve, moderado o severo. Tener métodos no invasivos para evitar llegar a la ventilación mecánica, con sus criterios, que esto es ventilación no invasiva y alto flujo, que se ha instalado ciertamente recientemente. Hacer un abordaje protector pulmonar en cualquier Sira, con las reglas que ayer comentamos, al menos a los que les ha tocado estar en mi taller. Utilizar un PIP con la tabla de PIP-FIO2 baja del ARDS Network. Y si el Sira es severo, ahí se pueden intentar otras cosas, como usar la tabla de PIP alto, ARDS Network. De cubito prono es una regla, es un estándar de atención en alguien con Sira severo. Si no tiene contraindicación y yo no le ofrezco de cubito prono a un paciente, estaría haciendo mala práctica. Eso es evidencia. Sin embargo, es diferente con APRV. El ECMO cada vez es más aceptado. El oxionítrico no hay nada de evidencia, por eso están ahí totalmente. Ustedes van a ver que la gente, pues ahí anda, ¿verdad?, queriendo usar cosas. Bloqueo neuromuscular cada vez se hizo un poco más nebulosa la evidencia. Reclutamiento al violar cada vez es más difícil entender que tenga un papel con las maniobras de reclutamiento. La Driving Pressure y el Poder Mecánico, tristemente, esta plática previa creo que fue de esto, ¿verdad? Bueno, pues va del último. No, no, no se ha dado. Ah, bueno. Ahí está, como quiera. Ya se está quijando que le estoy echando, mira, ahí está. Y hay cosas que no tienen que ver con ventilación mecánica que tienen evidencia como cuidar el ventrículo derecho con el ventilador, evitar hipercapnia severa y, pues, evitar la sobrehidratación. Un poco vamos a dar un paseo por cada una de estas cosas en cuanto a evidencia. Y voy a empezar con los criterios de Sira. Los criterios de Sira se basan en entender que el ventilador ha sido la causa principal de problema que ha hecho que los pacientes fallezcan en Sira. Y eso lo entendimos hasta que el doctor Didier Drifus, principalmente él, en este es del 92, introdujo conceptos que son cruciales actualmente. O sea, que tienen 30 años, este artículo es del 92, pero esto empezó desde finales de los ochentas. Que eran conceptos que describían algo que se llama daño inducido por ventilación, con dos nombres ahí, volutrauma y barotrauma. Hace 27 años, no, hace ya que 31, ¿verdad? El daño inducido por ventilación mecánica es el pulmón machacando, digo, el ventilador machacando sobre los pulmones descargando energía. Que buscamos muchos nombres fancy para describir esto. Esta imagen podría ser descrita con algo que llamamos ergotrauma, que eso es descrito hasta recientemente, pero que es juntar y que es la base del concepto de poder mecánico, que es juntar toda la carga de energía que el ventilador está con todas las fuerzas que producen energía y produce daño en el ventilador. Es un artículo clásico donde vemos cómo los pulmones de un conejo, después de 48 horas con presiones inspiratorias de 40 centímetros de agua, simplemente se destrozan. Esto puede no ser aparente. Estos pulmones pueden no haber hecho neumotórax, que era el único daño que en aquellos años se entendía que podía causar el ventilador, porque era muy intuitivo. Si tú le metes mucho aire, se rompe como un globo. Bueno, eso es muy lógico. Bueno, se entendía que hay un daño estructural, microscópico, que causaba la aparición de quistes, la aparición de edema pulmonar no cardiogénico en algo que ya tenía edema. La ruptura de los septos alveolares, que a final de cuentas producía la liberación de citoquinas e insuficiencia orgánica multisistémica. Se empezó a entender que el pulmón tenía que ver con problema en todo el cuerpo. Y había maneras de describirlo fisiológicas, como la curva de presión volumen estática del aparato respiratorio, que todavía hay mucha gente muy emocionada con esto. Los ventiladores nuevos tienen maniobras de bajo flujo para medir esto, que ilustra más que nada la relación entre el volumen y la presión a capacidad pulmonar total o a cero de volumen. Y lo que escribía es que cuando están áreas heterogéneas del pulmón colapsadas, la presión necesaria para que entre volumen tiene que ser alta. Y en el momento que se vence esa presión y se abren esas áreas, empieza a entrar aire. Pero luego llega un momento en que el aire sigue entrando y ya no cabe aire, porque ya se llenó todo. Y entonces ahí la presión otra vez se va hacia el lado derecho. Entonces esto describía que fisiológicamente había zonas que había que evitar al meter aire, que eran no distender, distendir, no sé, al pulmón y no evitar que llegara a un punto en el que se vaciara totalmente. Y esto dio lugar al concepto de ventilación protectora pulmonar, que inicialmente fue muy basado en evitar los extremos. ¿Cómo evito lo de arriba? Limitando el volumen. ¿Cómo evito lo de abajo? Usando PIP. Y entonces el volumen tidal y el PIP fueron la base inicial de la protección. El daño causado por el estiramiento del alveo, lo que ahora conocemos como estrés. Ahorita voy a hablar también un poquito de eso. Se le llamó volutrauma y al daño de colapso y apertura repetitivo se le llamó ateletrauma. Todo esto en maneras diferentes de llamar al daño inducido por ventilador. Y pues ya conocíamos el varotrauma, que es simplemente que el pulmón se rompa y que busque salida. Con neumotohorac, neumoperitoneo, etcétera. Ahora, en la ventilación mecánica en Sira, entonces, la protección pulmonar se baja en limitar lo de arriba y evitar lo de abajo. Lo de abajo se evita con PIP, pero en algún momento era atractivo el concepto de utilizar maniobras de reclutamiento. No nada más PIP, que fue un concepto muy en boga por muchos años. Otra manera de ilustrar la protección es evitar el estiramiento máximo o el volutrauma. Y eso es un concepto robado de la física que se llama evitar el estrés. El estrés es cuánto se estresa un cuerpo al estarlo inflando. Y el estrés, cuando es alto, que quiere decir que nos estamos pasando de toda esta en la inflada, pues causa daño. Pero hay otro concepto que también es tomado de la física que se llama strain. Y el strain es cuánto se deforma el cuerpo para ser inflado. Y el strain es que si yo lo deformo, meto el mismo aire y lo deformo así. O meto el mismo cantidad de aire y lo deformo así. Esto tiene mayor strain. Y el strain en ventilación mecánica es ilustrado por el PIP, porque la cantidad de PIP aumenta el strain. O sea, que el PIP puede producir daño inducido por ventilador también. Y el concepto este que todo el mundo trae de boga, que es la driving pressure. Que es cuánto tiene de recorrido entre el valor de PIP y la presión de la meseta. Y esto le llamaríamos estrés dinámico. En conjunto, strain, perdón, strain dinámico. Y en conjunto, pues ilustran el estrés. No, 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 no. Pues calma, espérenme. Si alguien más le quiere tomar foto, porque... A ver. Ahí está. En esta historia de la ilustración del daño inducido por ventilación mecánica, un principal proponente del concepto que ilustre la heterogeneidad del Sira fue el doctor Luciano Gattinoni. Y por supuesto que lo que vemos aquí es que lo que se ve blanco en una radiografía, cuando vemos un TAC, vemos que no es totalmente blanco. Que hay áreas que en algunos fenotipos de Sira son dependientes de gravedad. No en todos, como en este. Que el problema es que si yo quiero que entre aire aquí, a lo mejor necesito una presión que va a hacer que esto se distienda además. O sea, que si yo quiero evitar este atelectrauma, puede ser que aquí cause volutrauma. O que si aquí quiero disminuir el strain, puede ser que cause estrés globalmente. Espero que se esté entendiendo. Y entonces, esta heterogeneidad dio lugar al concepto del pulmón de bebé. De entender que el Sira es un baby lung, en el cual yo tengo que entender que estoy ventilando pulmones chiquitos. O sea, a mí me interesa esto, preservar esto y no dañarlo. Y dio lugar a conceptos tan interesantes como las atelectasias permisivas, que es un concepto opuesto al del reclutamiento. Y que un gran amigo nuestro que se acaba de ir al cielo, yo espero, Pablo Pelosi, que fue muy promovente de esto, que en realidad lo que había que evitar era el strain estático del PIB, y permitir de repente, o sea, como en el amor, aceptar lo que es la realidad y no hacernos fantasías. O sea, la realidad es que tengo un pulmón chiquito y estoy ventilando un pulmón chiquito. Pues ese ventilo, sin estarme estresando para ver. Ahora, todavía en cuanto a evidencia no hemos entrado. Aquí, primero, para generar la evidencia, hay que generar una base fisiológica profunda, que es lo que les estoy tratando de ilustrar. ¿Dónde ha empezado esto que nos lleva a la evidencia que tenemos actualmente? Y para entonces, primero, generar evidencia, lo que necesito yo saber es cómo decir que alguien tiene el problema. Y eso se describió desde el año 2004 con algo que se llamó Conferencia Americana Europea para decir esto, cuando alguien tenga esto, tiene CIRA. Pues estaba bien chafa esa definición, pero esa permeó desde el 2004 al 2013. ¿Cuántos años son? ¿2004? No, 94, ¿verdad? La Conferencia Americana Europea fue el 94 del 2004. Bueno, no me hagan caso. En el peor de los casos, 10 años después, y en el mejor de los casos, y en el peor, 20 años después. Esa definición, que era muy clásica, se entendió que era incompleta porque había que agregarle un tema de severidad. O sea, no es lo mismo un cirita, que así yo les digo a los ciritas esto que, doctor, ya está el fío 2 al 40%, ah, pues te tocó un cirita. A las 8 horas, ¿verdad? Que los ciras que entran a ECMO. O sea, no puedes, para fines de investigación y generar evidencia, no puedes tomar a los dos por igual. Y es que generar algo específico cada uno. Y entonces, muchos amigos nuestros que están aquí. Aquí vienen al doctor Gattinoni, Marco Ranieri, Rob Kasmarek, Neil Ferguson, Vincent, Arthur Slotsky, Andrés Esteban, Loren Brochard, Antonio Anzueto, por aquí está Hudson, no sé cuál de los dos es. Y Roger Brower, no sé cuál es, pero él fue el chair de esta definición. Se juntaron y dijeron, con una copa de vino, como las que anoche tomaron los doctores Manuel Poblano y Enrique Monárez. Y yo los veía, nada más. Siempre traemos videos de lo que hacemos una noche antes, pero creo que esta vez es mejor o no. Para la siguiente plática, que sí hay, ¿cuál que fue lo más memorable de anoche? Enrique Monárez cantando El Vendedor de Mosedades. Muy bien. Y en esta definición, pues yo digo, yo no se las voy a decir, yo espero que aquí tengamos el nivel que ya esto ya no tengamos que repetirlo, ¿verdad? Pero básicamente el cambio principal era este, que hubo una división de la severidad del CIRA en base a la relación PO2-FIO2 con al menos 5 centímetros de agua de PIB. Y pues era muy, ¿cómo lo diría? Vamos a poner 100, 200 y 300. Ah, órale, está bien. Así fue esa división, que luego ha sido muy criticada con el paso de los años, pero es lo que hay. Es lo que hay. O sea, que todo mundo que critique y que haya, hagan de cuenta que toda la evidencia que tenemos estaría diciendo que no es cierta. Entonces, puede ser que esto sea perfectible, pero ahorita todavía no se tiene algo más perfecto que esto. entonces, hasta este año, 2023, en el que se agregan cosas a esta definición, porque a partir de la pandemia surgieron cosas nuevas, como que el alto flujo se hizo una locura. Y el alto flujo no estaba nunca considerado ninguna de las definiciones. Y algunas de las principales diferencias, o de lo que, miren nada más todos los autores. Nomás para que, o sea, de, sí, pues es una locura, ¿no? Y entonces, en la nueva definición global del CIRA, las cosas importantes es que no es necesario estar intubado para tener CIRA. Y eso lo vivimos con el COVID. Eso es una enseñanza nueva con el COVID. Y que hay que tener una definición de necesidad de oxígeno para decir que alguien no intubado tiene CIRA. Ok, lo siguiente es los niveles de hipoxemia. Si son menores de 300, en PAFI. Pero aquí se agrega la SAFI, que no estaba considerada la definición inicial. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen gasometría o que nada más tienen un oxímetro de pulso. Y entonces, aquí está la definición de CIRA con SAFI, que es menor de 315, con una saturación de pulso oxímetro menor de 97. Luego, las opacidades bilaterales se mantienen. Nada más que ahora se agrega el eco. O sea, no necesito una radiografía. Si alguien tiene el problema de oxigenación y está todo lleno de líneas B, tiene CIRA, aunque no tenga una radiografía con el eco. Y entonces, en donde no haya todo lo que se necesita, no es requerido tener el PIP o flujo de oxígeno o equipo respiratorio específico. ¿Quedó claro? Entonces, ya hablamos de la primer parte, esta. ¿Y dónde vamos? Segundo, ¿cómo evitar? En el CIRA leve a moderado hay un papel para evitar. No en el CIRA severo, como vimos que a todo mundo ya estaba bien mal y todo el mundo tenía que tener alto flujo y se murieron en el alto flujo. ¿Por qué? Porque la intubación mataba. Todas esas cosas que a retrospecto sabemos que se hicieron mal. Entonces, el papel de tratar de evitar la intubación no es en el CIRA severo. El CIRA severo hay que intubarlo. Y entonces, ¿por qué el alto flujo entra en esta ecuación del CIRA? Pues porque produce algo de PIP, disminuye el espacio muerto, disminuye el costo de oxígeno para respirar y sobre todo es muy cómodo. Si yo quiero evitar la intubación de alguien, con un sistema no invasivo, pues a mí pónganme alto flujo y no ventilación no invasiva. Y el artículo clave o pivoto, vamos a hablar de un chorro de artículos y muchos son de esta revistilla, revistucha, que se llama New England Journal of Medicine de junio 4 del 2015 del grupo REVA que probó la hipótesis de que usar alto flujo contra ventilación o invasiva contra oxígeno nasal normal, el alto flujo podía disminuir, era al menos equivalente a la ventilación o invasiva para disminuir la necesidad de intubación comparado con el oxígeno normal. Y así se dio. Sin embargo, hubo un hallazgo sorprendente que no era el punto principal del estudio pero se obtuvo que era la sobrevida y la sobrevida en los pacientes, o sea, el alto flujo y la ventilación o invasiva fueron equivalentes en cuanto a disminuir la necesidad de intubación. Entonces, si los dos son iguales, escojo el alto flujo. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Por eso, es un estudio de no diferencia, no de superioridad. Sin embargo, el grupo de no ventilación o invasiva se moría más. Se moría más incluso que el de oxígeno normal que está en color azul. Y esto ilustra el principio de esta plática. Con un ventilador no invasivo que le ponga presión soporte, el volumen no va a ser protector y va a ser totalmente sin control. Porque si yo le pongo presión soporte de 5 al... Nomás acuérdense del COVID. O sea, cuando los pasajeros para un paciente joven y yo le pongo un ventilación o invasiva con 5 de presión soporte, puede tener volúmenes de mil. Y entonces decían, ¿por qué? ¿Por qué? Ya tengo la presión soporte en baja y sigue entrando mucho volumen. Pues porque no es el método. Es más, aunque no le pusieran nada, es posible que el pulmón se esté dañando con el concepto este que se llama PECILI, PECIL SELFIN LONG INJURY, que también ahí todavía tiene sus proponentes y sus detractores, pero que si yo le doy más volumen, por eso en Europa que se usaba ventilación o invasiva pero con CPAP sin presión soporte, ahí hay reportes de mejor efectividad de la ventilación o invasiva comparada con el alto flujo. El alto flujo no aumenta el volumen que el paciente ya tiene porque no ventila y en esta situación puede que sea algo de ganancia. Hasta aquí estamos bien, pero vamos a suponer que no pude evitar la intubación o que era un cira severo y hay que intubar al paciente. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la evidencia en ventilación invasiva y aquí tenemos la clave máxima que esto es palabra del Señor. Nadie va a rebatir esto, jamás nadie. Esas dos cosas que están en rojo, quien ose, quien ose querer hacer algo diferente a estas dos en cira será reportado a la santa inquisición de la ventilación mecánica. Y hay castigos bien gachos, hay latigazos. Y hay este, así donde tienes que ver videos de esos que a nadie le gustan, así como la naranja mecánica que te dejan con unos palillos los ojos abiertos. No sé, no se me ocurrió qué video es alguien que todo el mundo odia y no quiera ver, pero como el de la morsa, por ejemplo. Ya es muy viejo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y por qué volumen tida limitado? Pues por limitar el volutrauma. Ya había mucha evidencia en laboratorio y etcétera que el volumen con el estrés elevado era malo. Ayer en mi taller, en alguno de los talleres se habló de esto, que les dije el estudio ARMA, mayo 4 del 2000, New England Journal of Medicine. Esto sigue siendo la Biblia 23 años después. Ventilación con bajos volúmenes estiales comparados con volúmenes tradicionales, que este tradicional debe estar entre comillas, porque no es cierto que eran tradicionales. El grupo control se usaron 12 mililitros por kilo. Eso no era un estándar de atención. Este estudio fue criticado por eso, pero porque si ustedes quieren tener un resultado positivo en un estudio, nomás amplíen la diferencia del grupo control y el grupo de investigación. Y eso fue lo que hicieron en el ARDS Network, The Acute Respiratory Distress Syndrome Network, que ese es el grupo de investigadores que hicieron este estudio. ARMA. Y bueno, era una diferencia. Era la primera vez que se encontraba una manera de disminuir la mortalidad en Sira. Una diferencia del 10% más o menos en la sobrevida del grupo con menores volúmenes estiales al grupo de más volúmenes estiales. Por lo tanto, esta evidencia nos dice nuestra Biblia. Más aún si nosotros un ángel del cielo os anunciar y otro evangelio el que os hemos anunciado se ha llamado anatema. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ahora, hermanos, por favor, abran su Biblia. En el Evangelio según ventilación mecánica, capítulo 1, versículo 8. Más aún si nosotros un ángel del cielo os anunciara que los volúmenes pueden ser de 10 mililitros por kilo, sea llamado anatema. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. No sé, no soy católico, pero algo así dicen en las misas, en algún momento de la misa. Ok, entonces, evidencia es esto. Ahora, cómo se, es un punto importante de este estudio, es cómo se puso el PIPE. Y eso también es lo que discutíamos ayer en un taller que ahí, como que no sé por qué llegamos a eso ayer en el taller. Y entonces, ahí se introduce el concepto en este estudio de la tabla de PIPE-FIO2. Se tenía que estandarizar algo y la tabla de PIPE-FIO2 también es como el 100, 200 y 300 de los criterios de Berlín. ¿Cómo le hacemos? Ah, mira, pues entre más mal esté, más PIPE y más FIO2 requiere. Ah, vamos a hacer una tablilla. Sí, sí, es una receta de cocina que hace sentido común. Si alguien que tiene 100% de oxígeno es posible que tenga más colapso y necesite más PIPE. Pero eso no es cierto siempre. Entonces, esta tabla pues no es perfecta. Pero es lo que se usó en este estudio para que los dos grupos el PIPE fuera igual. Y esta tabla del estudio ARMA es la que está en clarito. Porque luego este mismo grupo ahorita me estoy adelantando un poco a la plática publicó un estudio donde ahora con todos con bajos volúmenes estirales probó una tabla más agresiva y ese estudio se llamó Alveolai. Y esta tabla agresiva de este estudio es con estos niveles de PIPE para estas FIO2. ¿Qué diferencia vemos? Pues por ejemplo que cuando estaba en 30% la tabla del estudio ARMA empezaba en 5 de PIPE. Pero en el estudio Alveolai se empezaba en 12 de PIPE al 30%. Y la hipótesis era que a lo mejor con más PIPE mejoraba la sobrevida. Eso manténganlo en su mentecita por un momento porque vamos a regresar a esto cuando hablemos del PIPE. Ah, pues ahí está. Y el PIPE pues había un mantra muy claro que para que no haya RIP hay que usar PIPE. Sin embargo el tema es cuánto usar o cómo ponerlo. Eso sigue sin estar claro 23 años después. El volumen está bien claro. El PIPE no está tan claro. Perdón, me faltó aclarar. Ayer en el taller lo dijimos mucho pero nada más me tocó hablarlo con un grupo. Cuando decimos volumen tidal de 6 mililitros por kilo nos referimos a 6 mililitros por kilo y meseta menor de 30 las dos cosas juntas. Así era el protocolo. Si el volumen tidal está en 6 mililitros por kilo y la meseta está en 25 puedo subir el volumen tidal hasta 8 mililitros por kilo. O sea no necesariamente 6 y así se queda en 6 es 6 mililitros y que la meseta esté en 30 y si me da margen puedo subir el volumen tidal y si la meseta está más de 30 con 6 ahí tengo que bajar más el volumen tidal. Así era el protocolo de arma. Si ustedes ponen ARDS protocol ahí en Google les va a salir ahí el protocolo de cómo se usó en ese estudio. Es una manera correcta de seguir usando de una manera estandarizada el manejo del SIDA. Ahora si no mejora ¿qué podemos hacer con el PIB? Pues hay varias esto es chile dulce y de manteca porque para poner el PIB hay infinidad de métodos que se han descrito ultrasonido ensayos con incrementos progresivos en el PIB ensayos con decrementos progresivos en el PIB usar un balón esofágico usar algo que se llama índice de estrés usar curvas de volumen presión estáticas del aparato respiratorio usar mediciones de capacidad residual funcional que algún ventilador nomás uno solo lo hace que es el entonces cada uno de estos métodos clama ser el mejor eso es una falacia si todo el mundo dice que es el mejor ninguno puede ser el mejor no necesitamos ni siquiera ir a tratar de buscar evidencia cuando hay algo tan obvio que ninguno ha generado la evidencia de estos métodos para decir que es la manera de titular el PIB pero si hay exploraciones de usar niveles de PIB más altos y este es el estudio se acuerdan del arma este es el arma 2000 este mismo grupo entonces cuatro años después esta era la tabla de PIB FIO2 en el arma bueno este grupo cuatro años después ahora establece si el PIB más alto podía mejorar la sobrevida y ese estudio se llamó alveolay que es este que se publica en julio 22 del 2004 en esta revistilla otra vez vamos a estar viendo esas letritas rojas toda la plática PIB mayor contra PIB menor en CIRA fue un estudio negativo y hay un plus en este estudio se usaron maniobras de reclutamiento en el grupo del PIB alto entonces usar una tabla más agresiva no hace diferencia pero usar una tabla baja y el paciente no va bien la tendencia por consensos es que uno intente una tabla agresiva y vea qué pasa no sé si me explico pero la hipótesis aquí era que todo el mundo se usara una tabla agresiva y eso es negativo este estudio se llamó alveolay pero no sólo eso cuatro años después en el 2008 en el mismo número de esta revista que se llama Llama un grupo de Canadá donde está la doctora de Uracu por cierto y Thomas Stuart ahorita los que vimos ahí y muchas gente que también aquí conocemos probó la misma hipótesis y fue un estudio negativo también o sea una tabla de Pipe Feo alta con una tabla de Pipe Feo y en el mismo número un grupo este estudio se llamó LOBS y en el mismo número sale otro estudio que se llamó Express de un grupo europeo en el que se probó la misma hipótesis pero el volumen tidal se titulaba en base a la Driving Pressure este es un estudio negativo de Driving Pressure nadie nadie piensa en eso pero ya teníamos un estudio negativo de Driving Pressure desde el 2008 y este estudio se llamó Express entonces la historia del Pipe la resumo aquí alveolay 583 pacientes LOBS 983 pacientes Express 762 imaginen la cantidad de pacientes sin diferencia en la sobrevida en estos tres estudios que probaron la hipótesis del Pipe más alto ¿cómo se llama ese estudio? alveolay ese Express le podría poner un café expreso y ese Los Ándenle ahorita van a ir a pasar visita mañana y van a preguntar a todos ¿cuáles son los estudios de Pipe? que han demostrado que la tabla de Pipe sí me entendieron ¿verdad? ese es y ahorita ya hay que aprenderse los nombres aunque no se acuerden de los estudios ni los hayan leído con los nombres a pantallas entonces el Pipe alto como que no encontramos evidencia si el Pipe a ti te llama y te gusta reclutar mejor amárralo a la cama pues no vaya a flotar con el decubito prono es otra historia y aquí están mis amigos que pueden hacer escarnio de mi persona pueden vilpendearme pueden agarrarme a pedradas como como en los países islámicos porque yo no usaba decubito prono en todos los años 2000 porque ¿cuál es la historia del decubito prono en Sira? pues bueno no voy a hablar de los beneficios porque todavía no podemos detenernos tanto pero la historia es que en el 2004 el doctor Gattinoni publicó un estudio en esta misma revistilla sigue siendo la misma de decubito prono en Sira que fue negativo y como yo soy un seguidor de la evidencia a partir de ahí ¿qué ocurre? pues no uso decubito prono esa es la evidencia actual y entonces en análisis posterior de ese estudio se vio que en el cuartil de los pacientes con Sira más severo si había diferencia en la sobrevida o sea no hay si se lo pones a todos no hay pero los más severos ahí en ese estudio parece que si había una señal y esa señal la agarra el doctor Claude Gran en Francia para publicar este estudio que es decir tienen que saber Proceba 2013 todos nos quedamos con la boca abierta con la diferencia en la sobrevida porque en arma la diferencia en la sobrevida fue de cuánto 10% bueno en este estudio la diferencia a favor del decubito prono fue de 16% es una diferencia grandísima que se ve aquí ¿qué cosas hicieron diferentes? nada más se lo pusieron a Sira Severo pero ahí entran los asegúnes de la tabla de PIPE Feo 2 porque entonces ellos no seleccionaron 100 de PAFI para decir no más Sira Severo seleccionaron 150 que se queda en medio del Sira moderado bueno pues por eso la regla ahorita es abajo de 150 hay que poner el decubito prono porque es la evidencia principal ok y la otra cosa que hicieron es el tiempo duraban más a los pacientes al menos 16 horas en decubito prono y si queremos usarlo así hay que usarlo y una terapia intensiva que no sepa pronar pacientes no 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 debería existir ahorita en el 2013 APRV no hombre para que perdemos el tiempo déjame darle rato hay cosas tan locas que el 75% del flujo máximo y que que sigo sin estar de acuerdo que creo que si lo siguen haciendo mal quien sea quien sea aquí que puede no haber respiraciones así como está ahí que el APRV surge de el beneficio de usar ventilación de relación inversa con respiración espontánea bueno total que es algo de rescate miren esto no hay evidencia de beneficio no hay evidencia y APRV anda en el ambiente desde hace 30 años más de 30 años así que no perdamos el tiempo ok lo menciono porque van a oír eso ECMO ya hablamos mucho ayer de ECMO déjame brincarme ya les mostré la evidencia de ECMO espero que alguna alguien que sí sea que ponga mucha atención de esos que caían bien gordos en el kinder se acuerde cuál es el estudio pivote y que el primer autor va a estar en Monterrey el 15 de enero el estudio pivote que demostró que que ECMO puede ser una ya lo puse bueno no dice como quiera bueno acuérdense que este que no se acuerdan de todo lo que dije ayer siento un poco de tristeza hablé de crossover y que se cruzaban los pacientes de un grupo a otro y que aunque la diferencia en las curvas se ve chida en realidad estadísticamente no fue significativo esto hablé hasta que el mismo doctor que como se llama cómbres ok ya se acordaron si les dije que va a estar en Monterrey en enero pensé que no no es que creí que no les había dicho nada más este con un análisis de Valles lo demostró ya les había mostrado esto ya les había mostrado bueno esta no venía ayer que en algún momento tuvimos un millón de de ECMO puestos perdón no va a tener que chutar esto perdónenme que locura vivimos en la pandemia no me da momento para la reflexión y ya había puesto esto también reclutamiento reclutamiento podemos dividirlo principalmente entre lo que es maniobras de reclutamiento formales o vamos a ver si recluta un poquillo es diferente si entienden maniobras de reclutamiento formales oye y si recluta un poquillo es diferente las dos cosas oiga esto está de risa otra vez vamos a ver si recluta un poquillo y la maniobra tradicional que más se usó es poner un paciente con una presión sostenida de 40 segundos con CPAP sin respiración del ventilador porque la hipótesis era porque porque sale una brasileña ahí va este perdón hacerlo amarte ya saben muy bien este la hipótesis era que el PIB era insuficiente para abrir y que se necesitaban presiones muy altas al principio y luego el PIB las mantenía esa es la hipótesis de las maniobras de reclutamiento se usaron en el estudio Marcelo Amato del 97 en el estudio ¿cuál? ¿en cuál otro? ¿en cuál otro? y en este que es el más triste porque es el propio Marcelo Amato que es compa Marcelo Amato es compa pero él mismo publicó este estudio en el 2017 usando maniobras de reclutamiento este estudio se llamó ART y fue es más se morían más usando maniobras de reclutamiento y también usó driving pressure otro estudio negativo de driving pressure para los que ahorita no digamos no hay estudios este driving pressure aquí se usó driving pressure para titular el PIB y el volumen Tidal ART entonces Brasil ahí están las referencias alveoli express loves ART ahí están los nombres uno dos tres cuatro cinco cinco estudios negativos donde aparecieron por algún motivo las maniobras de reclutamiento pues no ya por favor o sea quien siga todavía en la noche soñando con reclutar tiene que hablar muy bien con su terapeuta este no no es que se parezca a mí Pedro estaba sentado en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo tú también estabas con Jesús el Galileo no sé de qué hablas sí tú eras reclutador en Sira yo no conozco qué es eso y el gallo cantó tres veces ahí vienen reclutadores que ahora todos este niegan el reclutamiento no nunca ahí está ves así ya ven cómo es negar precisamente eso ahí está cantando el gallo tres veces bloqueo neuromuscular pues miren estábamos muy emocionados con este estudio otra vez qué revistía este es en el año 2010 hace 13 años este estudio que se llamó Acurasis el doctor Papacian probó la hipótesis en unos tres centros en Europa en Francia para ser exactos que los pacientes con Sira severo la Pafia otra vez era 150 si lo relajabas con Sisa Tracurio por dos días mejoraba la sobrevida que no relajarlo muscularmente y a partir de ahí el relajante muscular se volvió otra vez una moda sin embargo era un estudio no tan grande al no ser estudio tan grande y ser único pues dejaba dudas que estas dudas más o menos fueron aclaradas aquí está Torelluski en el editorial de el estudio Rose que se publicó en el 2017 por ahí y que en lugar de 20 centros yo dije tres miren como uno puede decir mentiras tan fácil y aquí salen en este en este Rose que fue en Estados Unidos fueron 48 hospitales en lugar de 340 aquí fueron 1.006 pacientes bueno ese estudio fue negativo para sobrevida entonces el papel del bloqueo neuromuscular no es cierto ahorita por evidencia por eso quítense esa idea de que alguien que tiene que decir ya lo va a relajar a ver no necesariamente puede ser que sí pero no es un estándar de atención relajante por eso me caía tan mal que todo mundo nomás tenía COVID con la infusión de relajante todo mundo con todos los problemas que puede coaccionar el relajante muscular o sea no los tengo ni que ni que mencionar driving pressure ay la driving pressure la driving pressure es la que ilustra el strain verdad y la driving pressure y ya sabemos que es la diferencia entre la presión de la meseta y el pipe esa es la driving pressure ok ahora por qué hay tanto y vean como aquí también en el taller les dije que eran tres hombres araña iguales ahí están driving pressure presión meseta y pip son hombres araña porque está el volumen entidad la compliance y la driving pressure son tres hombres araña pues qué ocurrió que marcelo mato nuestro compa en el 2015 publica este estudio que qué hizo todos esos estudios que les hablé arma alveola express laws imagínense juntar y junto cinco estudios todas las bases de datos de esos que se habían hecho o incluso hace más de hace 15 años para cuando este estudio los agarró y los hizo en una licuadora todos los resultados y observó qué variables incidían en la mortalidad de todos los pacientes en general y lo que encontró es que lo que mejor describía cómo se morían era la diferencia entre el pipe y la presión de la meseta vean aquí los riesgos el riesgo relativo de muerte cómo se va para arriba cuando la driving pressure es alta y vean cómo no importa que uses pip alto si tú mantienes la driving pressure estable no hay diferencia en la sobrevida o sea no sea un problema o por ejemplo si usas un pip bajo pero con una driving pressure alta también tienes aumento en la mortalidad lo que él decía es la driving pressure es un mejor método para estimar para proteger y el valor de corte que él encontró fue 15 centímetros de agua por arriba del cual hay varios estudios este es un estudio prospectivo que se llamó long safe que también describía que la driving pressure podría ser un marcador de mortalidad este estudio del doctor Bellani y el doctor Pesenti es el long safe vean cómo está los cuartiles de driving pressure la sobrevida la mortalidad aumenta conforme la driving pressure sube de 14 16 17 19 o 20 25 y el doctor Gerán también agarró su base de datos junto con Papacian Gerán el del decubito prono Papacian el del bloqueo neuromuscular y encontraron lo mismo que la driving pressure también describía muy bien mortalidad cuál es el común denominador de todos estos no son estudios para probar la efectividad de la driving pressure son estudios descriptivos retrospectivos de agarrar algo que se hizo pero no para probar la hipótesis de que la driving pressure protege me estoy explicando verdad entonces no podemos decir a partir de estos estudios que la driving pressure es la manera de proteger al pulmón hasta que tengamos un estudio prospectivo que compare driving pressure con lo que hacemos ahorita volumen de 6 mil litros entonces cuando tengamos un estudio que compare driving pressure menor de 15 o 13 ponganle el número que quieran con volumen y haya una gran diferencia en la sobrevida a favor de la driving pressure hasta entonces es un estándar de atención pues no lo han hecho nadie y yo mi apuesta si quieren ahorita aquí que se grave es que cuando se haga va a ser negativo porque otra vez la driving pressure es otro hombre araña de la complianza y del volumen y que encontró aquí que cuando se ventilaban pacientes con bajo volumen tidal la driving pressure era un factor de riesgo igualito que la meseta o la complianza o sea en esto él dijo si la driving pressure describe pero no escribe diferente a lo que ya hacemos que es la presión de la meseta y la complianza son los estudios de driving pressure ahí están este y el otro problema con la driving pressure es los valores que si han usado de corte vean todas las diferencias en el diamato fue 13 en el de verani 14 15 14 13 en el de billar bien difícil sacar conclusiones de eso o sea cuál es el verdadero punto de corte para proteger con driving pressure y bueno me voy a ir ya más rápido y bueno los estudios donde si se ha usado driving pressure prospectivamente que este este encanto del doctor paulo pelosi una revisión es que la mortalidad no fue significativa la diferencia cuando se usó driving pressure para titular y que en el de marcelo amato que se llamó como el de reclutamiento art la mortalidad fue mayor incluso usando la driving pressure cuando se usaba con maniobras de reclutamiento de tal modo que calmantes montes con la driving pressure como estándar de atención en este en este momento no sé qué vaya a pasar en los años siguientes ahora hay un hay una posibilidad que la driving pressure sirva para establecer en quién puedo subir el volumen sin problema cuando tengo protección pulmonar vean como aquí la driving pressure está baja con una elastancia normalizada porque la driving pressure es una manera de medir indirectamente la estancia que es el recíproco de extensibilidad no se claven pero si puede ser que la driving pressure me sirva para ver si puedo subir pip subir pip y ver que no aumente porque en realidad lo que está haciendo al no aumentar es que la elastancia no está cambiando o sea si puede ser una manera para determinar si se está sobre extendiendo el pulmón o no pero también el volumen tidal o sea bueno sigo yo con esas dudas bueno pero nomás lo pongo para que sepan que bueno que si hay gente pensando en eso el otro el otro problema de la driving pressure es que la meseta no está claro dónde medirla entonces para hacer driving pressure mido al principio de la meseta o al final pues esto es una preocupación de mucha gente y no está muy claro cuánto debe durar la meseta tampoco está muy claro para decir que es una meseta que ya llegó al equilibrio viso elástico pero la driving pressure está involucrada en todo esto por eso no, creo que si tengo aquí a los hombres araña con playas volumen presión meseta driving pressure está ahí en medio entonces en realidad en mi opinión y es una opinión personal que esto lo he presentado delante de Andrés Esteban y mucha gente este que o sea que no es porque venga yo a contarles choro aquí que no diga donde quiera este la driving pressure quizá sea una manera diferente de ver protección pulmonar una manera diferente de ver al elefante que se acuerdan aquel de que todos eran puros cieguitos y veían o con los ojos cerrados al elefante nada más tocaban una parte y creían que era una cosa diferente al elefante como este creía que era una flecha porque estaba tocando el cuerno este creía que una víbora cuando estaba tocando la trompa este creía que era un abanico porque estaba abajo de las orejas entonces a lo mejor es una manera diferente de ver lo mismo verdad y voy a terminar con el poder mecánico no me lo voy a dar rápido porque va a hablar el doctor monares de eso y mejor no me quiero meter lo único que yo terminaría diciendo el poder mecánico este es decir hay que usar el poder mecánico para guiar la ventilación no hagan caso a alguien que fuma puros entonces lo que quería decirle nada más es que es una historia similar a la driving pressure pero todavía un poco más chica o sea no hay evidencia prospectiva del beneficio del poder mecánico de tal modo que no seamos este novio que tiene esta bella mujer a su lado que es el volumen tidal de 6 mililitros por kilo y la presión de la meseta y andamos viendo otras cosas cuando tenemos lo que ha demostrado ser más valioso por algo totalmente desconocido y que no sabemos que onda fíjense donde están dirigiendo la vista está bien mal este el balón esofágico le fue mal para titular esa es otra evidencia negativa la ventilación de alta frecuencia por dos estudios uno que se llamó Oscar y otro que se llamó Oscillate en el mismo número en el Journal of Medicine fueron negativos fueron los dos últimos clavos en el ataúd de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria de tal modo que termino con este resumen magistral dan de cuenta que es como si estuviera degustando una comida la más rica por no decir algún otro placer más terrenal cuando leí este artículo de Neil Ferguson que hace una gran diferencia entre lo que es un estándar de atención establecido que él les llamaba un estándar actual que es una fuerte evidencia y que tienes que ser implementados ampliamente o sea que si no lo haces es posible que estés haciendo mala práctica contra estándares en desarrollo que existe fundamentación pero no puede ser ampliamente aplicado por evidencia débil o dificultad de implementación y entonces él propone que los estándares actuales sin duda son el volumen la presión de la meseta y el PIB con la tabla de PIB FIO2 no nos estresemos más esto es en el 2020 y en el último consenso sigue siendo esto lo que uno tiene que aplicar claro hay cosas que a lo mejor en su desarrollo se terminan estableciendo como la presión la limitación con la driving pressure la limitación con el poder mecánico titular el PIB con algún método con mejor compliance con reclutabilidad con presión transpulmonar con tomografía eléctrica de impedancia limitar el esfuerzo espontáneo para evitar disincronías o usar ventilación no invasiva o alto flujo en cira leve a moderado para evitar intubación ahora otro estándar bien puesto ¿cuál es? PRONO y vean como él pone al ECMO como estándar ya bien establecido y les hablé ayer de los criterios EOLIA con una PAFI menor de 80 por 6 horas o una PAFI menor de 60 por 3 horas ya les digo si lo dije o dificultad para ventilar este seguramente estándares en desarrollo bloqueo neuromuscular es un estándar en desarrollo la evidencia se vino un poquito para abajo con ese estudio que les acabo de mencionar luego esteroides en COVID-19 es un estándar hay suficiente evidencia que si tú no usas esteroides en un CIRA que está intubado en pacientes con COVID estás haciendo mala práctica y la terapia de líquidos conservadora para pacientes que no estén en choque pero vean como aquí pone a los esteroides en cualquier otro CIRA como algo en desarrollo los esteroides están en discusión desde hace 30 o 40 años seguimos sin estar claros que es un estándar de atención de las esteroides a un CIRA a menos que sea por COVID ok bueno y en el año 2019 esto es el sumario de las guías europeas de CIRA que es básicamente lo mismo Moisés viene a recordarnos cuáles son los 10 mandamientos de la ventilación mecánica en CIRA y es muy importante que tomemos nota de los 10 ¿están listos? el primero es sin duda protegerás al pulmón y los otros nueve son el mismo o sea todo se basa en proteger al pulmón sin la menor duda agradezco la invitación pues esta disertación me dio la oportunidad de CIRA a volver a estudiar entonces yo hoy proclamo aquí sin miedo al reclamo que la evidencia señores nos guíe en nuestras decisiones un bajo volumen tidal sin duda retrasa el final con PIB la vida perdura aquí si me entra la duda dedico yo aquí sin encono un RIP a la alta frecuencia y los esteroides se van a freír espárragos ya a menos que sea COVID otra vez por eso de los esteroides no so fast dude I am dexametason I am back pero en COVID termino estos versos pidiendo perdón si no son de su agrado apoyemos juntos la ciencia siempre honrando a la evidencia muchas gracias gracias doctor agradecemos al doctor la excelente ponencia continuamos o sea es por un perpétuo si a mi me ha tocado tener pases que no los volteas en 7 días no bueno es que el procede es una cosa y otra cosa es que lo regreses y se te muera o si no ya no tienen ni pacientes yo prefiero tener pacientes a pesar de el procede no pero el procede así era también o sea 16 horas y se puede cambiar si no se podía prolongar si pues claro lo que tienes que bajar primero es la epidemia bajar el epidemia bajar el epidemia bajar el epidemia cuando llegues como al 40% bajar el epidemia se les empieza y eso es la epidemia y eso es la epidemia es una epidemia no dale 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 por loco ¿Por qué los pacientes utilizarían las protecciones? ¿Y si quieren? Ahora, poros nunca, sería infusión. Y en que usamos los clólogos musculares, es que no se puede de ninguna manera evitar disinclonía frielcosa. Eso es que genera gran presión transfusional. Y ahora estamos usando, a partir de COVID, bloqueo de musulantes, bien. Eso es, a quién es el que tiene. Ese tiene que ser vestido, pero su vestido. No puede ser, no, 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 no. La de él. Por eso venimos ahora a la presión de la necesidad de respirao de la espontánea. Hay tantas cosas que estamos haciendo. Y está muy alta la TESA de 1.01, etc. Y el que iniciamos con el sistema de la gente muscular es fiel. Y la va titulando en base a la presión negativa que es fácil. O sea, también esto es el paradigma cambio de que ¿cómo vas a relajar a la gente que está cerrado? Pienso a mí. Y algo no lo vas a paralizar. Es una vez que uno pone una estructura facial con institución que titula en base a obtener posiciones fulmonares de respiración. No, pues ya, 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 ya está lista de platicar. Ah, una pregunta de qué? Cuando el paciente está presioso, ¿qué tiene? Para el daño en la ventilación, ¿qué dice? A ver, ojalá no ponga nada ofensivo para mí. Pues no sé cuáles sean las recomendaciones. ¿A qué recomendaciones llamar? ¿A qué recomendaciones llamar? Sí, no, digo, sí, por eso. O sea, ¿a qué recomendaciones no me dejan terminar? Mi esposa está a mil kilómetros de aquí y parece que aquí está. O sea, no sé qué recomendaciones sean las de llamato para ventilación espontánea, pero supongo que son, pues lo que acabo de decir. O sea, en respiración espontánea, si está en presión soportal, hay que medir de alguna manera, o tomar la presión muscular. Eso se hace con algo que se llama PEPOC, o con una maniobra de meseta expiratoria. O sea, una plática completa de eso. Y entonces, si esa presión muscular que se mide como índice de presión muscular es muy alto, pues uno decide qué hacer. O sea, la peor es sedar y relajar al paciente, pero puede ser que en algunos eso sea la única. Y una alternativa es, por supuesto, el bloque neuromuscular parcial. Lo que ya ahorita acabo de decir. Lo que Marcelo refiere es que hay que medir de alguna manera presión muscular. Y el problema es que en respiración espontánea, la única manera de medir presión muscular clara es con un balón esofágico. ¿Cómo no le va a estar poniendo balones esofágicos a todo mundo? Pues el grupo de Toronto, del doctor Gollinger, ha propuesto esta maniobra que se llama, perdón, la maniobra de la meseta expiratoria, para medir presión muscular. Con una meseta expiratoria el paciente inspira y ves cuánto cayó la presión muscular. Tiene su manera de calcular, ¿verdad? Hay que usar nada más el 75% del valor y se establece la presión muscular. Y la otra maniobra es la propuesta por el doctor Bellani, de Italia, que es usar una meseta inspiratoria. Esa meseta inspiratoria durante presión-soporte sería una maniobra estática, porque ahí se deja el aire adentro y no se mueve. La maniobra del grupo de Toronto en expiración es una maniobra dinámica que el paciente está metiendo ahí. Entre las dos sirven para lo mismo, para estimar presión muscular en presión-soporte y esto tiene que tratar de evitar el daño. Ahí está. Digo, ahí véanla. O sea, es todo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, estimar la presión. Ahí está. Es con la maniobra que estoy diciendo. Parálisis parcial es el bloqueo neuromuscular parcial. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Gracias. Continuamos con el doctor Miguel Ibarra con el tema de disincronías. La plática va a ser por Zoom. Démosle un aplauso al doctor. Buenos días. Vamos a hacer esta sesión como es un tipo de repaso, pero con un toque, pues, de reto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas basadas en la identificación de las disincronías y va a ser con Cajut. Entonces, les pido, por favor, que inicien, que escaneen el código o entren directamente a Cajut para poder empezar. Vamos a ir viendo cada una de las respuestas. Las vamos a ir explicando. Todo es basado en la sesión previa que ya tuvimos antier. Vamos a probar qué tanta información se les quedó. No sé exactamente cuántos asistentes haya, pero vamos a esperar un minuto o dos. Les platico. Hace poco terminamos un estudio, una encuesta mundial. Hasta la fecha es la encuesta más grande en la que pusimos esto como un examen de cada una de las disincronías con opciones múltiples y para que no se vayan a sentir mal si no sacan todas bien, la gran mayoría reprueba, menos del 60%. Si lo tomamos como un examen pasado, la mayoría reprueba y pues lo malo es que son profesionales. Estos miles de profesionales que participaron son profesionales que pues ya trabajan con pacientes en ventilados desde hace desde hacía más de un año. Entonces sí es un poco preocupante que la mayoría no pueda resolver la mayoría o las o las disincronías más comunes si ya tratan a pacientes, es decir, no eran estudiantes. Identificamos, de pronto lo van a ver publicado, identificamos cuál de las disincronías es la más fácil, cuál es la más difícil, etc. Va a haber muchos datos interesantes cuando esté publicado. Entonces tomen esto como un pequeño reto el cual pues aunque es un ambiente simulado, no se compara a cuando tienes un paciente de verdad. Pero estos son los primeros pasos que tomen este tipo de cursos y por eso hicimos este formato como para un refuerzo del conocimiento de esta partecita de sincronías que ya tuvieron desde el jueves. Entonces veo que ya hay como 60. Vamos a ver quién termina ganando al final. Son 12 preguntas nada más, pero nos vamos a enfocar con más detalle en cada una explicando otra vez los mecanismos de estas y esperando que con esto pues sea una retroalimentación positiva para lo que ya empezaron a aprender en lo que llevan en estos días de curso. Yo creo que ya son suficientes. Veo que unos entran, otros salen. Yo creo que ya podemos empezar. Un recordatorio antes de empezar. Yo creo que vamos a mostrarles primero este recordatorio que siempre les había dicho que siempre les digo a mis residentes que lo traigan. Acuérdense hacia qué dirección se va la curva. Encuentro por volumen, presión se va hacia abajo. En el esfuerzo inspiratorio está en énfasis en esta. También en control por presión. Esfuerzo inspiratorio se va hacia abajo y el flujo sobre todo se va hacia arriba. Énfasis en esta, en esta. ¿Sí? Entonces, empezamos. Empezamos. Vamos, vámonos otra vez. Voy a estar cambiando de pantalla en cada una, así que hay que tener, tengan un poco de paciencia por si me equivoco. Sigue habiendo 60, 62. Empezamos. ¿Cuál es esta desincronía? Acuérdense de los términos. ¿Quién es él? Hay que identificar quién empieza, dónde termina. La máquina terminó antes o terminó después del paciente porque el paciente siempre, siempre, sin excepción, siempre es la referencia. Si algo es tardío es porque ocurrió después del paciente y si es temprano es porque ocurrió antes. Bien. Acuérdense que disparo es el inicio, la presurización mecánica, el flujo hacia arriba, el ciclado es el término de la inspiración cuando el flujo empieza a salir. ¿Sí? Es un ejemplo muy claro de esta desincronía. Este es un modo controlado por presión, curva cuadrada al presente tiempo y flujo decreciente de forma exponencial el flujo. ciclado temprano. Vamos a ver quién va ganando. J.A.F. A ver si se puede mantener en el podio. Ahora vamos a explicarla. El ciclado temprano. Fíjense bien, en este caso es un ciclado temprano sin doble disparo. Recuerden que ya habíamos hablado de que si un esfuerzo persiste y es lo suficientemente fuerte, puede volver a alcanzar el umbral de disparo y disparar inmediatamente otra vez el ventilador siendo un doble disparo, pero solo es una consecuencia de otra, de una desincronía primaria. De hecho, la mayoría de los cuando oigan a alguien decir esto es doble disparo se refieren específicamente a esta, al ciclado temprano. Acuérdense que ya hablamos que hay cuatro situaciones por lo menos que pueden provocar dobles disparos o incluso múltiples disparos, no solo un doble. Sino cuatro, cinco, ¿sí? Hay varias razones. Cuando alguien dice esto se llama doble disparo se refiere a esta. Para que se acuerden de los diagramas que les puse del jueves, recuerden, control por presión es básicamente es esta parte, ¿sí? Aquí podemos ver que el paciente sí lo inició como aquí, por eso puedo dibujar el balón esofágico como la presión va bajando en este momento una presurización de forma cuadrada y el flujo en lugar de caer de forma exponencial se queda un poco arriba aquí también. ¿Por qué? Porque aquí lo normal es así exponencial y no ocurrió. Entonces vemos que ahí sigue habiendo esfuerzo y pero la más importante en este caso es que ocurrió otra vez el flujo se fue hacia arriba en lugar de tener un pico y caída en forma exponencial. Esto significa que el esfuerzo seguía ahí. Aquí identifiqué que inició, aquí identifiqué que continuaba el esfuerzo y en esta identifiqué que hasta este momento terminó. Por eso sé que el esfuerzo del paciente más o menos medido en el balón esofágico se hubiera visto así. En este caso que no hay un doble disparo y que está al modo controlado por presión lo único que cambiaría si hubiera sido un caso en control por volumen hubiera ocurrido en el en el en la expiración lo mismo exactamente igual recuerden que dijimos que la variable de control no tiene nada que ver con la expiración porque es un proceso pasivo así que este signo que ayuda más a identificar a los que supieron identificarlo él fue el más valioso en este caso lo que hubiera cambiado en el control por volumen acuérdense que habíamos dicho que si controlo volumen los cambios más notorios en la inspiración los voy a ver en la curva de presión y en presiones al revés si controlo presión lo voy a ver su esfuerzo del paciente en el flujo entonces recuerden que así son esa es la forma en que vamos a ser como detectives buscar a detalle donde empezó y donde terminó entonces este fue un ciclado temprano especificando que es sin doble disparo vámonos al a la siguiente atentos es un minuto paciente que ya mejoró su insuficiencia respiratoria aguda se le quita la sedación y se cambia a un modo controlado por presión cuál es la intervención más apropiada qué deberían de hacer es una resincronía relativamente fácil de resolver PCC-MBS es la notación correcta ideal según la taxonomía para los que no estén tan familiarizados hay que leer eso la taxonomía de Mireles y pues yo les aviso es un control por presión común y corriente así es su nombre su nombre genérico qué habríamos de hacer ahí cambiar flujo volumen tiempo inspiratorio la sensibilidad de trigger o disparo esta es la parte que ya empieza a verse más realista la pregunta es qué haces no nada más dime qué desincronía tiene si se puede hacer algo qué vas a hacer para mejorarla o anularla por completo en segundo lugar quedó la correcta aumentar tiempo inspiratorio algún la mayoría dijo bajar sensibilidad de disparo bajar sensibilidad de disparo significa que harías si bajas la sensibilidad significa que quieres hacer que el paciente haga más esfuerzo de lo normal para que alcance el umbral de disparo que su presión o flujo baje la presión lo suficiente o el flujo cambie lo suficiente para que apenas el ventilador detecte su esfuerzo eso sería inducirle al paciente eso lo hacen cuando está la sensibilidad muy alta es decir hay muchos disparos falsos como por oscilaciones cardíacas por ejemplo ahí es cuando debes bajar la sensibilidad hacer que sea más difícil para el paciente o para las curvas del ventilador que activen un disparo mecánico es por eso que es bastante totalmente incorrecto el hecho de bajar sensibilidad de disparo para espero por lo menos que los que contestaron esto hayan asumido que este caso era de disparos falsos disparo falso un disparo que no debería haber y por eso baja la sensibilidad para que ya no ocurra espero que por lo menos lo hayan razonado así porque esa sería la razón pero bueno este caso no es definitivamente no es un caso de disparo falso así que pues vamos a ver ahí luego nos dicen o ahí en la sala que yo no los puedo ver ahí van identificando quién es quién es yo vámonos a la explicación ciclado temprano con doble disparo si se fijan que es es la misma vean la primera acuérdense como el electro vamos analizando cada segmento de cada curva este es un modo controlado por presión curva cuadrada hay una deflexión negativa significa que significa que el paciente inició el esfuerzo curva cuadrada y el flujo está muy raro aquí porque si es control por presión veo que la curva está cuadrada como debería ser el flujo pues decreciente de forma exponencial que significa que es todo esto es desplazamiento de trabajo significa que ya está habiendo esfuerzo del paciente y luego cuando debía despresurizarse todo que ya empezaba la expiración es decir el ciclado no hubo flujo casi e inmediatamente otra vez se disparó el ventilador se disparó y de hecho el esfuerzo del paciente fue tan grande que no permitió casi nada de liberación del flujo hay un siguiente disparo en ese siguiente disparo entra menos volumen porque el sistema respiratorio ya estaba lleno entonces se alcanza la presión la presión programada y que ocurre después de forma secundaria este es el momento en el que se libera el esfuerzo inspiratorio y el retroceso elástico del pulmón de ese volumen extra que entró te regresa todo el volumen y tal vez hay hasta incluso un esfuerzo expiratorio ahora del paciente pero hasta este momento si por lo tanto este último segmento cuenta como un ciclado tardío pero todo fue consecuencia eso no se va a curar bajando el tiempo inspiratorio hay que aumentarlo para que una sola inspiración alcance a abarcar el mismo esfuerzo del paciente si ocurrió lo mismo este es el mismo diagrama de la otra diapositiva la única diferencia es que en este caso el flujo se quedó el esfuerzo del paciente era tan notorio digamos más fuerte así que este flujo pues prácticamente no bajó y se quedó aquí y esto hizo que se disparara otra vez el ventilador pero el mecanismo de la disincronía es exactamente el mismo que hace que hace que haya o no haya doble disparo la magnitud del esfuerzo que está haciendo el paciente puede haber un doble disparo que apenas logró ser doble disparo y hay otros que el mismo esfuerzo del paciente puede inducir hasta tres respiraciones juntas un solo esfuerzo si entonces las curvas nos dan son exactamente los mismos signos las mismas deflexiones en las curvas que estamos viendo es la misma disincronía pero con una consecuencia diferente vámonos a la que sigue a este paciente también otra vez ya está mejorando y se le suspendió la sedación ¿qué creen que sea? es clásico en los pacientes que están empezando a despertar es de hecho pues la misma imagen que les puse en las diapositivas de la clase pasada recuerden siempre siempre identificar quién inició la primera respiración quién la inició y si entró el paciente en algún momento hay que saber identificar en qué momento entró en qué momento terminó su esfuerzo no se precipiten a responder tienen todo un minuto trato de no hacer tan obvias las respuestas a veces es un poco confuso pero de eso se trata si es en la vida real cada uno cada vez que uno vaya adentro a ver pacientes muy bien la mayoría respondió disparo temprano también llamado disparo reverso doble disparo esa 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 opción siempre siempre la voy a seguir dejando en este tipo de talleres ¿por qué? porque para hacer énfasis nunca nunca me voy a cansar de decirles a todos a mis compañeros de ahí del del grupo de ventilación eso no se llama doble disparo si me dices doble disparo no me estás diciendo nada ya lo dije en las de hecho lo acabo de decir en la pregunta pasada doble disparo tiene varias causas varias disincronías que puede más de una que puede provocarlo decir doble disparo es es casi nada entonces estos 21 personas que respondieron doble disparo por favor olvídense de estar usando ese término y describan cuál es el mecanismo de la disincronía Fran ese ese yo pues ese es de los que se están manteniendo esperemos que se siga pasamos a la siguiente disparo temprano con doble disparo es el disparo reverso acuérdense es la misma imagen pueden ver que es totalmente pasivo este es un modo controlado por presión flujo perdón curva de presión cuadrada flujo que va decreciente pero en algún punto es justo aquí el flujo en lugar de seguir cayendo que ocurre sube que significa que en este momento empezó el esfuerzo del paciente entonces máquina paciente que fue primero la máquina aquí está pasivo y hasta más avanzada la inspiración durante la misma inspiración inicia el esfuerzo del paciente esta es la diferencia de fase que hay es la anormalidad en tiempos que está ocurriendo si el paciente referencia la máquina empezó antes es disparo temprano y en este caso hay doble disparo si ocurrió esto mismo el flujo que se fue hacia arriba viene siendo esta parte la presión como estás controlando la presión generalmente la presión no se va a mover mucho muy rara vez van a ver este signo de que la presión se baje a menos que el esfuerzo del paciente sea muy muy grande van a ver que también baja si ocurre no es tan raro pero es más difícil verlo entonces que ocurrió aquí el esfuerzo del paciente apenas inició imagínense el balón esofágico viene así y apenas empieza aquí pues más o menos duró hasta acá el flujo que cayó pues es casi es mínimo y vino un siguiente disparo la siguiente respiración pues es lo mismo les recuerdo que este es un mecanismo muy común en los pacientes que ya van despertando este mecanismo de arrastre recuérdense del arrastre un camión una grúa que va empujando a tu carro que ya se te quedó ahí parado tu carro no se va a mover a menos que se mueva la grúa pues así está aquí el paciente no se va a activar hasta que el ventilador ejerza cierta presurización sobre las vías aéreas activando diferentes tipos de receptores diferentes vías neurales que se van a activar y si la grúa no se mueve tu carro tampoco así funciona aquí si el ventilador no presuriza los pulmones tampoco este es un ejemplo es un ejemplo este era control por presión este es un ejemplo ahora en un control por volumen control por volumen la curva va ascendiendo de forma rápida y luego gradual tiene que hacer un pico luego una meseta luego caer si la curva normal va así que significa que todo esto es desplazamiento de trabajo trabajo que en lugar de hacer la máquina hizo el paciente que significa que el balón esofágico venía en cero hasta este momento y aquí más o menos aquí empezó a haber un esfuerzo como no sé que duró hasta acá el esfuerzo porque veo otra deflexión que también es anormal en la curva de flujo no hay un pico con descenso exponencial significa que hasta aquí más o menos terminó ese esfuerzo el esfuerzo inició donde empezó la normalidad en la inspiración que es más o menos aquí y terminó acá esto también es anormal si estaba programada una pausa el flujo debía estar en cero la meseta y aquí el flujo está hacia arriba que significa según el video guía que les he pasado significa esfuerzo inspiratorio entonces esto ahora es una representación real de esta gráfica la presión se queda abajo la única diferencia entre este real y este que es gráfico es que aquí no está programada una pausa inspiratoria pero el efecto en la curva es el mismo la presión se queda abajo y el flujo se queda arriba pero en este caso pues pasó lo que en la gráfica el esfuerzo del paciente aquí no fue tan grande como para llegar hasta acá y activar otro disparo así que no hay un doble disparo pero este sigue siendo un disparo temprano un disparo reverso recuerden cuál es la resolución de este ir bajando frecuencia hasta que el paciente asuma el solo su frecuencia natural si no lo hace y el paciente ya no está tan mal ya está más avanzado en su evolución ventilatoria o sea ya no tiene un pulmón enfermo lo puedes pasar espontáneo forzarle ahí unos episodios de apnea 40 50 segundos yo me he esperado hasta un minuto y de repente se desbloquea y ahora sí ya empieza a respirar el solo sin tener que esperar a la máquina ese fue el disparo reverso vámonos a la que sigue tienen una paciente con frecuencia programada en 12 pero ven que la medida la frecuencia medida está en 23 cuál es la causa esta 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 interacción paciente ventilador es la número uno como el 85 por ciento de los encuestados de los miles de encuestados en el mundo la contestaron bien la mayoría es decir fue la más fácil de responder ojalá que los aquí presentes también me den esa misma tasa de 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 respuestas correctas la mayoría espero que las saque bien igual es la misma imagen que que usé en la clase de antier bastante evidente es algo muy evidente lo ves desde lejos incluso antes de ver la pantalla del ventilador ya puedes ver la normalidad que está pasando ahí bueno no fue tanto pero por lo menos la mayoría respondió bien disparo falso por condensación aumentó la frecuencia del paciente pues no deberíamos saber deberíamos ver un más esfuerzo más desplazamiento de trabajo donde se haga evidente esfuerzo del paciente y oscilaciones cardíacas ya lo hablamos el jueves lo vamos a ver ahorita porque no son oscilaciones cardíacas yo y Fran son los son los líderes ahorita vamos a ver las diferencias está claro que en este caso es es un disparo disparo tienes una frecuencia programada y tienes una más alta ¿qué causa podría ser? pues sí que el paciente suba su frecuencia si es una pero si no es el paciente debe saber que otras opciones puede haber y estas oscilaciones son muy características de 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 condensación en el circuito y él produce esto que se llama pues disparo falso ¿cuál es una de las no hay muchas diferencias a veces es difícil distinguir entre esta y las oscilaciones cardíacas en este caso es entendible que los que respondieron oscilaciones cardíacas es un tanto justificable que hayan respondido eso porque no siempre es tan fácil distinguirlas pero hay cierto patrón que pueden ver primero pasamos al gráfico vean un esfuerzo del paciente deflexión negativa en la presión un disparo normal pero después hay oscilaciones que alcanzan el umbral de disparo y provoca unas a pesar de que ya no hay esfuerzo del paciente en este caso quiero que noten la diferencia generalmente las oscilaciones por condensación en el circuito como el circuito está abierto son más notorias cuando hay más gradiente de presión de un lado y del otro cuando hay más gradiente de presión y de flujo del lado del ventilador hacia el lado del paciente y viceversa al inicio de cada fase respiratoria es decir las oscilaciones las ven más fácil aquí al principio que al final se ven más grandes pues aquí al principio en comparación al final que se van haciendo más pequeños si no tienen el mismo tamaño de hecho en la inspiración es lo mismo vean aquí se ve más fácil que al final de la misma inspiración aquí se ve más grande que al final de la inspiración porque al final de cada fase inspiración o expiración el gradiente va disminuyendo a cero si no hay gradiente no tiene por qué oscilar nada esa es una de las características de las oscilaciones cuando hay algo de verdad en el circuito también puede ser por secreciones más abajo no en los tubos corrugados por condensación sino por secreciones ahí en la tráquea o en alguno de los bronquios principales puede provocar algo parecido las cardíacas generalmente se van a ver del mismo tamaño en cualquier momento de la fase de cualquier fase inspiratoria se ven aquí igual al principio y al final igual aquí del mismo tamaño al principio y al final este es el ejemplo este es el caso de oscilaciones cardíacas ya les había dado ese tip en este caso las oscilaciones cardíacas prácticamente cada dos oscilaciones cardíacas está disparando falsamente al ventilador es difícil de distinguir si está más fuerte o no al principio o al final de la aspiración pero ya les había dado un tip el jueves que se lo recuerdo ahorita se hace una pausa expiratoria la pausa expiratoria bloquea el circuito y como está bloqueado el circuito si hay agua en el circuito no se debe mover porque está todo tapado si por la maniobra no se debe mover si se mueve si sigue habiendo oscilaciones es porque la causa de esas oscilaciones están fuera del circuito entonces significa que son cardíacas las oscilaciones así lo van a ver cuando es cardíaco este es un ejemplo que les había hablado del retroceso pulmonar elástico aumentado pacientes muy enfermos con pulmón muy duro pues cada vez que tú introduces aire te lo regresa más fuerte entonces en este ejemplo cada vez que había expiración el pulmón regresaba el volumen más fuerte y la presión se volvía negativa en cada una de esas veces pues que tuvimos que hacer vean pip de 8 vean la frecuencia que tiene una frecuencia programada en 22 y estaba como en 38 la real más de 30 pues subimos pip y de repente se normaliza ya no respira tanto tiene un paciente con bloqueo neuromuscular ¿por qué? pues porque el gradiente desde la presión que estás hasta arriba aquí hasta el piso disminuyó por eso cayó con menos fuerza ¿sí? el retroceso elástico toda esa fuerza que venía de adentro regresó con menos fuerza y por eso ya no se hizo tan negativa la presión y por eso ya no autodisparó la analogía que pongo es que imagínense no es lo mismo caerse de tres pisos que de un piso ¿sí? una caída libre si se caen si se avientan a dos personas de tres pisos y a uno no le ponen nada y a otro le ponen una plataforma que mide un piso como lo que hicimos aquí subirle la pip ese gradiente que hubo de distancia al que le pusiste la plataforma hizo que el golpe sea menos ¿no? menos fuerte a él le va menos peor porque le subiste un poco ese gradiente disminuyó hay menos distancia entre lo más alto y el punto más bajo de impacto esta es una causa de disparo falso es relativamente rara esta es otra y es la fuga siempre analicen acuérdense que los ventiladores no miden directamente volumen sino lo calculan con base en el sensor de flujo entonces cada vez que ven una curva de volumen no es más que un cálculo graficado de el área de la curva de flujo siempre que vean un flujo que está muy diferente el inspiratorio al expiratorio sospechen de que puede haber fuga entró este volumen y salió este ¿por qué? pues porque se salió por otro lado y no pasó por el sensor de flujo expiratorio significa que hay fuga y cuando la fuga es también muy marcada puede modificar demasiado el flujo expiratorio y provocar disparos falsos acuérdense que no se llaman autodisparos o autotrigger es disparo falso y este si se acuerdan de este caso también lo vimos en la sesión pasada es el overshoot por no ponerle rampa suficiente a la presurización es decir se presuriza demasiado rápido y esos pues son disparos falsos cada vez que había un segundo disparo aquí esos son falsos no era por esfuerzo del paciente era porque estabas presurizando demasiado rápido caía la presión rápido y disparaba otra vez como rebotando ahí la presión y hace que dispare otra vez el ventilador entonces son varias causas repito lo que les dije el jueves estas son las más comunes condensación y oscilaciones cardíacas pero mucho más la condensación así que siempre siempre inspeccionen los circuitos vamos a ver que sigue espero que esté quedando claro no sé si va a llevar tiempo para las ah perdón perdón si va a llevar tiempo para preguntas si pusieron atención ya vieron que me equivoqué y les puse la respuesta así que saquenla bien esta antecedente de POC este es un modo NAVA no necesitan saber para este caso mucho pero este modo NAVA es basado en la actividad eléctrica del diafragma y si está activado pues te da te da un soporte proporcional al esfuerzo que esté haciendo cada vez el paciente según la actividad eléctrica pero analicen esta curva vean esta curva es la curva de presión tiempo baja y sube ¿qué está ocurriendo ahí? este punto en el que empieza a subir la actividad eléctrica significa que aquí empezó el esfuerzo del paciente y el ventilador te pone te superpone esa misma curva eléctrica en la depresión y así sabes dónde empezó exactamente el esfuerzo del paciente esto esta curvita como extra que se ve ahí viene siendo una copia de esta otra de la actividad eléctrica del diafragma esto debe facilitar la respuesta correcta de la mayoría de ustedes ¿qué está ocurriendo ahí? muy bien la mayoría vio que hay un disparo tardío ¿qué es tardío? ¿cuánto es tardío? vamos a ver Fran 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 sigue el líder vamos a explicar qué pasó el disparo tardío recuerden debe de estar debe para cuando desde que el paciente hace un esfuerzo a que se presuriza la máquina debe ocurrir debe pasar muy poco tiempo milisegundos menos de 100 en general menos de 100 milisegundos entonces aquí podemos ver y vean esto es para también hacer llamar un poco la atención al hecho de que una cosa es el esfuerzo eléctrico en la actividad eléctrica del diafragma y otra el momento en que el paciente empieza apenas a generar fuerza negativa vean aquí es la actividad eléctrica aquí empieza allá a haber una fuerza que genera presión negativa y hasta acá hasta este punto ya se presurizó el ventilador entonces desde este momento hasta este momento es lo que se tardó el ventilador en disparar en presurizarse y como se tardó como el paciente referencia se le llama disparo tardío una razón la gráfica que les repito otra vez de cómo deben ser menos de 100 milisegundos en general el tiempo de retraso todavía se puede considerar normal menos de 100 pero si nos regresamos a este ejemplo podemos más o menos pintar vean aquí empezó el esfuerzo eléctrico y el ventilador presuriza más o menos hasta aquí si desde este punto a este punto es un segundo o sea mil milisegundos más o menos cuánto creen que sea esto como unos 250 300 fácil entonces aunque no tengamos una escala así como muy precisa de milisegundos es obvio que ahí hay un retraso muy notorio causas del disparo tardío pues vigilen bien que esté bien programada la sensibilidad hay veces que alguien te lo cambia he conocido enfermeras incluso que aprenden dónde está el botón de la sensibilidad y como aunque está respirando muy rápido muy rápido el paciente le bajan la sensibilidad es decir hacen que sea más difícil que el paciente active al ventilador y puede ocurrir esto ¿sí? que por eso el ventilador no se activa inmediatamente pues vigilen primero que la sensibilidad esté bien programada pero la otra causa es obstrucción los pacientes con atrapamiento aéreo y obviamente otra causa es debilidad que ya el problema pues sí está más en la rehabilitación del paciente pero en ese caso también hay que titular más más sensible el ventilador para que le sea más fácil sin llegar a un punto de disparos falsos es lo que se pone difícil a veces entre disparo tardío como este y disparos falsos tú lo vas haciendo más sensible para que dispare más fácil más rápido pero si te pasas puedes después estar provocando disparos falsos hay que equilibrar hay que balancear hay que estar separado un buen rato y enfrente del ventilador para tenerlo bien optimizado nos vamos a la que sigue paciente con autopip de 4 esa es la pista más importante ¿qué desincronía principal tiene? una desincronía de disparo recuerden que en disparo disparo pues hay varias opciones es donde hay más subclasificaciones de desincronías tardío temprano falso fallido son las 4 opciones ¿qué le está ocurriendo a este paciente? autopip siempre que tengan un paciente el solo hecho de que vean que tiene diagnóstico de algo obstructivo siempre siempre recuerden que esto es una posibilidad aunque esté titulado adecuadamente los parámetros del ventilador sin miedo sin miedo ya se va a acabar el minuto muy bien muy bien disparo fallido disparo fallido también llamado a este le llamaban esfuerzo inspiratorio inefectivo los que contestaron en segundo lugar disparo falso acuérdense esa es la que acabamos de ver hace poco el disparo falso son más respiraciones de las que probablemente tenga el paciente hasta donde hasta donde alcanzas a ver sus esfuerzos esto es todo lo contrario el disparo fallido es el paciente está haciendo más esfuerzo si el ventilador no está entrando a ayudarle recuerden les recuerdo que estas son las dos asincronías que existen todas las demás se llaman disincronías asincronías porque disparo fallido hay paciente pero no hay ventilador ausencia asincronía y en este otro el falso no hay paciente pero entra el ventilador por una señal que no es el paciente es falso el esfuerzo esa es la otra asincronía ¿cómo va ese fran? ahí va se mantiene vamos a la explicación disparo hay un esfuerzo deflexión negativa en la presión presuriza y termina el esfuerzo termina no hay ningún esfuerzo por sacar aire del paciente por cierto no siempre porque esto lo he repetido mucho desde el jueves hay una deflexión negativa y ya uno asume que hay esfuerzo del paciente sí eso es cierto pero no todos los ventiladores son tan el display es tan preciso como para enseñarles que bajó la presión ahí sobre todo cuando el disparo está programado por flujo y no por presión entonces hay veces que recuerden que es más mucho más fácil mover un flujo que una presión entonces hay veces que el flujo está bien titulado el paciente dispara pero la presión nunca bajó pero el ventilador si te avisa en los ejemplos que he traído o cambia de color la curva o en este caso este triángulo vean este triángulo significa el ventilador te está diciendo esta presurización fue porque el paciente empezó yo sentí que el paciente inició el esfuerzo por eso presuricé aquí te avisa aquí también en los otros ejemplos que he traído dibujan un pulmoncito aquí abajo en la curva entonces hay que buscar esos indicios ya por default que traiga cada máquina que ustedes estén usando y bueno vamos a la gráfica vean hay un esfuerzo que en este caso probablemente es menor o si hay atrapamiento de aire le está costando más al paciente entonces si el paciente hace un esfuerzo esfuerzo inspiratorio en la curva de flujo expiratorio es el flujo hacia arriba presión hacia abajo y este es un disparo que debió llegar y nunca llegó por eso fue fallido luego este otro ya es pasivo es una ventilación mandatoria pero esta parte viene siendo este flujo que llegó a la base y no alcanzó a activar al ventilador este otro es como más clásico esta es la imagen más clásica vean hay un pico relativamente normal de flujo viene cayendo y esta parte es la parte más anormal es decir esto debía venir cayendo así entonces este chipote viene siendo esto en la gráfica esto se le llama disparo fallido acuérdense lo que ocurre cuando en la expiración estamos es el momento en el que el diafragma se está estirando se está yendo hacia arriba otra vez suspiros se están estirando el inducir un esfuerzo permitir que haya un esfuerzo mientras las fibras se están estirando es esto el daño por contracción excéntrica lo que más lo que más daña fibras musculares incluyendo las diafragmáticas pasamos a la que sigue explica los cambios en estas curvas vean el pulmoncito que les dije modo controlado por presión curva de presión cuadrada flujo decreciente parece ser que todas las respiraciones están siendo activadas por el paciente y hay algo normal en la curva de flujo los dirijo ahí una pista extra la curva de flujo es normal o no qué significa esto 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 en cada respiración está viendo este este está esto es anormal sí qué significa un flujo hacia abajo durante un tiempo inspiratorio qué está haciendo el paciente está haciendo algo ahí o es la máquina muy común esta desincronía en cuando controlas la presión porque tienes este botón el de tiempo inspiratorio la verdad es que es prácticamente imposible que tú que tú le atines con precisión a cuánto tiempo neural necesita el paciente cuánto está durando su esfuerzo inspiratorio acá desde la actividad eléctrica y la el esfuerzo diafragmático cuánto es la duración precisa nunca le vas a atinar entonces por eso es muy común esta esta desincronía pues si se quedaron cortos dijeron ciclado tardío muy pocos es un ciclado tardío ahorita lo explico ciclado temprano supongo que estos son los casos para los que les insisto que traigan esa imagen de hacia dónde se desvía cada curva yo los guié hacia la pista de que pues ahí estaba haciéndolo el paciente no a media inspiración estaba ocurriendo algo pero la deflexión de la dirección de ese vector no es de inspiración como para decir que de inspiración perdón como para decir que era ciclado temprano y disparo y disparo falso pues la verdad es que no vi tampoco muchas mucha razón para para sospechar eso vamos a ver a ver cómo se mantienen es Fran más subiendo no sé si sea hombre o mujer pero Fran Fran va muy bien vamos a la siguiente y no es tan común de hecho vean esto viene siendo este diagrama viene la presurización una forma cuadrada en la presión el flujo vean como para los que dijeron disparo falso falso pues no hay señales que señales habría de disparo falso pues oscilaciones cardíacas o de o de condensación la verdad no hay hay un poco aquí nada más pero es muy leve y es muy notorio que hay una deflexión negativa acá más el pulmón vean aquí también más el pulmóncito dibujado abajo pues equivale a esto es decir el paciente si hizo un esfuerzo y eso está bien no es falso si fue el paciente luego el flujo no cae exponencial que significa pues que en este momento sigue habiendo esfuerzo de paciente eso es normal también que ya no es normal que si el paciente ya terminó su esfuerzo y tú le tienes todavía presurizada la vía aérea el flujo ya debe caer a cero pero bueno y tú le tienes Gracias. Gracias. Gracias.